Aquí ando por territorios inhóspitos de la ciudad de Portland, aquí en el tren, miren, ay, decidí. Pues el viejo como, estaba aburrido, no tenía nada que hacer, pues cometí la estúpida idea de que debía venir una piel hotel, que quedaba 4 a 3 millas. El GPS me marca 40 minutos, ya me marca 50, me vine por una calle que no sé dónde estoy, me siento como que perseguido en película gringa, como si te hubiera gustado por la FBI, se ve el control, parece que me estoy escondiendo y ni siquiera hay banqueta aquí, ya es considerado el país de los Estados Unidos. Y aquí ando plebada, pues aquí ando, no sé qué hacer, aquí voy a pie a gusto, con un caminar, con un caminar, caminar tranquilo, relajado, como el mango, porque sé verga dónde estoy. No me quiere agarrar el internet, ya me agarró un poquito la lluvia, parezco el Chachara con esto, guacha, mi gorrito. Ah, es la fábrica de Danone. Una luz de esperanza. Y pues, a ver cuánto tardo en llegar al puto hotel. Aquí ando entre los charcos, porque, como les digo, no sé dónde ando. Pero el señorón quiso venirse a pie, para no aburrirse, para agarrar cura, según él, qué curón. Y para quitarse el frío, porque todos están dormidos, pero... Oh, sorpresa, guau. Aunque, por otra parte, les diré que está muy chido aquí. Sí vivo aquí, sí me gustaría cambiar el calor infernal, sepulcral, que te derrite de Culiacán por este frío, por este frío apropachable, donde te pueden poner tu bufandita y tu gorrito y tu sacal de piel de avestruz y hígado de ballena con trompa de tiburón, para andar día con día. Así que, espero llegar a mi destino sin que algún polio o alguien me diga algo, porque pues no sé por dónde vengo. Y no sé si por dónde vengo puedo caminar, porque pues no sabía banqueta, así que... Ay, no. Ni les diría, recen por mí, porque no hace mucho frío. Ay, la máquina... Ah, miren, les voy a enseñar una. Esta es una fábrica de pianos, a ver. Esta es una fábrica de pianos, ahí están los pianitos. Aquí cada rato pasa el tren, ¿verdad? Cada rato pasa el tren. Y vamos a ver, no sé por dónde estoy. Si llego a morir, por favor llega mi cuerpo o mi familia. Ahí está ahí, hermano. Tomen esto como referencia. Lo que sí que estoy cerca del aeropuerto, eso sí les puedo decir. Mira aquí otro piano. Prometo que cuando llegue a los 10.000 seguidores, voy a comprarme una cámara perra. Yo ahorita grabo mis vlogs con mi celular, con mi iPhone 8 y con mi Samsung S8 también. Y ahí lo edito con el iMobie. Siento que cada vez estoy más cerca de la gloria. Tengo las manos congeladas, please. Congeladas. Me van a pegar riumas. Pero tampoco quise comprar guantes, el señor tampoco quise comprar guantes. Porque, pues, pendejo que soy. El asunto de desplazos que quiero compartir es que aquí el tren pasa en puta madriza. En puta madriza. Pasa a la verga. Como si lo viniera correteando que le cobra la copel. Así de amputiza pasa. Así. Cosa que jamás va a pasar en Culiacán, Sinaloa y México. Porque las vidas están más chuecas. Que los pinches pies de Ronaldinho. Y que los pinches dientes de Ronaldinho juntos también. Cosa que nunca va a pasar porque los dientes... Cosa que nunca va a pasar porque las vidas están más chuecas que los dientes de Ronaldinho. Así que... Pues hay que disfrutar que el tren pase en verguiza. Parece que están jugando carreras aquí cuarto de milla. O sea, yo creo que debe de haber un concurso aquí de cuarto de milla de tren. Hacen tantas pendejadas. Opa, Europa. Tal vez. Lo pensaré. Aquí llegué a un Holiday Inn. Ya mi panorama se ve. Mi panorama se ve mejor. Ya mejoró mi panorama, chicos. Ya, ya. Ay, grandes también porque no sé si me estén viendo grandes, pues. Y bebés, bebés. Bebés de tres años para abajo. De arriba porque para abajo no deberían estar viendo estas cosas. Ustedes deben de estar viendo... Pepe de Shark... Tururú, tururú. Ay, tengo seis segundos para cruzar. Seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Lo logré. ¡Lo logré! A ver, vamos a enseñar más paisaje. Miráte que sí me gusta este que lleva a mí, flores. Mira el sacatito. Saca-tágrina, la hojita. La tallante, la yata tradicional, hojita. No sé de qué es. Pero ya ves que la ponen mucho en... Creo que está en la bandera de Canadá. No sé de qué árbol es. Pero para los que miran películas y caricaturas, esta es la hoja con la que se simboliza el otoño. Y hay un montón. Cosa que en México nunca ha pasado porque pues... No, hay de esos árboles. Creo que es de maple o no sé. Y acá... Pero bueno, bueno. Ahí la viernes y aquí más. Está muy bonita porque... Te hace pensar que estás viendo allá tal. Ese sí es, son hojitas. ¡Eso sí es el pinche... El pinche espíritu otoñal! Déjenme ver el GPS, amigo, porque... ¡Se ver con todo! ¡Se ver con todo! A ver... ¡Ahí, cara! Vean las hojitas. ¡Disfrútenlas! Y este hidrante bonito aquí, guapo, que me está haciendo hojitos. ¡Véanlo! ¡Véanlo, por favor! ¡Véanlo, véanlo! ¡Mira! Se me antoja esta barrera en las compas, la neta, de lo bonita que está, mira. Con ti piñitas. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito por acá, qué bonito! Hollywood o alguna serie de Fox. Aquí vengo con... Por el caminito. Miren. Las típicas aves que salen. El sonido del avión. Me siento en una pinche película de producción. Acá despampanantes de millones de dólares. Aquí vengo, el viejo, por el caminito. Andado, borrado. La mochilita atrás. Como si fuera o viniera del high school, algo así. Como si viniera de la prepa, el viejón de la universidad. ¡Vegas! Ahí va otro avión de Alaska Airlines. A veces se la robaron como la... Que se robó mi compa. Y pues me siento en una pelea, amigos. Aquí vieron. Aquí vieron un tipo de snice. A gusto, viejo. Siento que... Me están buscando porque yo soy la clave para encontrar algún... Ladronzuello. Un ladronzuelo, algún pilluelo. Por ahí que ande... Desbalagado. Siento que yo soy la clave. Ahí están más hojitas. Vean, vean, vean. Hojitas, hojitas. Está bien chilo aquí. Vean la neta, es muy bonito. Miren, miren. Parece un pollo recién nacido. O pollo del machoco que va a echar al caldito. Todo desquemado. ¡Ay! Aquí hay más hojas. Quiero patearlas. ¡Pu! 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 Me sale un metido. ¡Hijo de la chingada! ¿Pu! ¿A ustedes les gusta el frío? Yo sé que el calor tiene sus... Sus ventajas. Porque puedes andar... Enboxerzado, entangado, bichón. Puedes irte a la playa a bañarte a la alberquita. Tomarte una cervecita. Bueno, aunque para tomarse unas cervecitas... La gente no ocupa que haga calor. Se la toma como sea. Así que eso no... No entra aquí. Pero sí tiene sus cosas favorables. Puedes andar enchorizado. Enbracelado, sin braciel. Pero el frío... Tiene también sus contras... Bueno, sus cosas buenas. Puedes... Puedes andar con bufandita. Puedes andar en gorrito. Puedes ponerte ropa que te gusta. Que... Que combine contigo. Si estás feo, te puedes poner ropa. Un saquito bonito. Y ya te ves... Te ves bien. Que ponerte camisitas de calor. Pero... El frío por eso te puede ayudar. Luego... Puedes dormir arropado. Puedes dormir con tu jaina. O con tu... Con tu sugar daddy a gusto. Empiernado. Porque... Pues hace frío y... Contacto pie con pie. Pues... Hay un cierto... Rozamiento. Una cierta fricción. Que mecánicamente produce calor. Hay un sinfín de cosas que... De pro y en contra de todas estas cosas. Pero... Bueno... Seguiremos nuestro camino por aquí. Por Portland, Oregon. Gracias por... Seguir aquí con nosotros. Me están dando ganar dinero. No, mentira. No gano nada. Tengo mis pinches manos más frías que tu pinche corazón, ingrata. Mira. Está más celada que tu corazón esta madre. Ya recordé a Culiacán, plebes. Mi corazón está palpitando de gusto porque mire. Este charco me recuerda a Culiacán. Como tenemos que andar batallando ahí para sacarle la vuelta cada vez que... Le ve dos minutos. Bueno, dos minutos, no. Dos minutos. Dos minutos lloviendo. Y aquí sacándole la vuelta al charcón. Como si estuviera en Culiacán. Charco, me la pelas, mijo. Me la pelas. Hay charco más grande de ese Culiacán. ¿Tú crees que no voy a poder contigo? Pendejo, mira. Ay, qué bonito. Qué bonito. Mira, ya. No lo hiciste, mijo. Adiós. Adiós. No lo hiciste. Ni esto pudo detener mi camino. Ya voy a llegar, plebes. Ahí está el hotel. Ya voy a llegar. Después de 48 minutos caminando. Yo creo que sigo a hacer los 50 o la hora. Llegando ahí. Tengo que cruzarme el freeway. Así que, los dejo. Amigos, amigas y gente. Me siento orgulloso. Me siento perplejo. Me siento impactado de haber logrado esta hazaña de caminar en el frillazo y no sé dónde, cómo llegar. Ni cómo, por dónde irme. Pero ya llegué al hotel. Ya traigo mi cafecito y mis chocolates. No voy a decir marcas porque tienen que pagar. No se sean codos. Paguen. Y ya están los mil de patos, pero no se los voy a mostrar. Pero, plebes, ya pueden estar contentos. Ya pueden estar felices. Ya pueden estar sin pendiente por si lo tenían. Ya llegué. Ya tengo mi cafecito. Después de una hora caminando. Ya me siento a gusto. Ahora va a ser esperar a que los precios se despierten porque no me traje tarjeta. Y voy a tener que esperar que hagan. Papá, papá, yo sin tu amor me moriría solo en la mitad de mis sueños. ¡Qué perro se ve para allá, güey! Oiga, ¿y ese borro qué es? ¿Qué trae ese borro? Pues aquí andamos, viejo, en el frío. Para la pareja de policía, ¿sí? Ay. ¿Hace cuánto es estatal? Hay cuánto es estatal que me va a parar, pues. Ah. No, la hacemos muy, muy... ¿Qué es el estatal? Muy acá, muy raro. A gusto, ando, viejo, a gusto. Para el frío. ¿Y este? ¿Un cumpleaños, papi, pa' ir? Mira, yo cerré las guantes. ¿Un cumpleaños, Vico? Gracias a Dios, un año más de vida. ¿Cuántos cumples? ¿23? 23. ¡A la cariña! No me voy a felicitar, güey. Hasta luna, hasta luna. No me voy a felicitar, güey. No sabía si no hubiera sido por el vlog. ¿Cómo está eso, güey? ¿Quién está esa madre para darte un besito? No, bien. No podemos ir, güey. Hasta luna. Quiero, no, hasta luna. Hasta luna, hasta luna. Tiene la cariña de espiñadilla. ¿Veis? Ahí es el gorro, el cono de nieve. Así es el gorro. Venamos a verlo en la fiesta de cuatro vacas ahí de Campuchiqui. Haciendo cuatro vacas en Campuchiqui, si yo pierdo, güey. Oye, amor, está presente. ¿Tú, güey, Puyán? No lo olviden, la fiesta de Les Padilla, haciendo cuatro vacas, Campuchiqui, diversión, locura, y todo garantizado. No se lo pierdas. Estamos marcando cuatro a seis, tenemos las siete, y luego sale a las once y media. Son las seis y media, y sale a las once y media, güey. Podemos recorrer a la corta de la... ¿Qué te vengo? No, pero fumamos un cigarro primero. Ay, güey, no déjalo, güey. No, hombre, tenemos cinco goles de visita, viejo. Solo hasta las once y media, ¿tú crees? Son las seis. Tenemos sobrados, sobradizos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tendrás qué? Ya estás haciendo, güey. Déjate, mamá, son las seis de la mañana, con él, güey. Sin pequeja, güey, sin pequeja, güey. Es un poño, ¿qué? My little pony. Es una fombra doblada. Es una fombra doblada. Con llantita. Está raro, sin perros, güey. Oye, me dice un comentario, ¿qué raza es? Por favor, porque... Vamos a ver, Jesús. Oye, no déjalo. ¡Gracias!